Vá, 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 tú y yo ahorita, tú y yo ahorita, tú y yo ahorita, ahorita, de una vez, güey, déjate venir, déjate venir, güey, ¿dónde estás, perro, perro? No, mames, este era otro, güey, qué pedo, siempre por la espalda, siempre por la espalda, güey, pinche madre, ay, para el perro regu, vale de verga, güey. Vamos a ver cómo chingan al pinche regu, güey, pinche metiche, güey, iba por ti, cabrón, iba por ti, vamos a castrar al regu, güey, lleva 15 bajas, se cree muy bueno, güey. No, mames, es que es muy tráiler, regu, güey, chingada madre. Cielos, qué macizo. No puede ganar, güey, mira, topen, topen, güey, topen como estos güeyes son caras, disparan por la espalda, güey. Ah, pero no fuera el strong, güey, no fuera el strong tantito, güey. ¡Gama ya, regu, quiero verte, valer verga! Güey, iba a ir por él, iba a ir por él, aparte traía pinches tortillas de este perro, güey. ¿Por qué traes tortillas, regu? ¡Ándale! ¡Hecho mierda, regu! No, se lo va a bajar y lo bueno me c***a. No, mames, ¿casi le meten el pito? No, ¿qué le van a estar metiendo el pito, güey? Ya nada más quedan seis güeyes, ya, no, ya está pinche regu, güey. Yo era el único que lo podía parar, pero me tenía que disparar por la espalda, güey. No se rifó un tiro de cabrones, güey. Vamos a ver, güey. Vamos a ver. Va a agarrar ese contrato, ya no se lo van a activar, ¿o sí? No mames, hay alguien ahí, güey. No le valió, verga, ese salió, lo va a atropellar. Atropelladísimo. Y ahora va por el otro, güey. Let's f***ing go, güey, ¡mátenlo! ¡Mátenla, regu! Nadie le dispara por la espalda, güey. Nadie le dispara por la espalda, güey, regu. Nadie le dispara por la pinche espalda, güey. Ni un disparo, güey. No tiene espalda. Ahí hay un güey abajo. ¡Ahí hay un güey! ¡Ya lo viste, padre! ¡Cáyle! No, está ciego, regu. Está ciego, güey. Está por ahí abajo, pasa, está por ahí abajo. ¡Regu! Mira, güey, mientras vayas cambiando de arma, tu arma se va cargando, güey. El arma se va cargando cuando cambias de arma, güey. Entonces haces más daño, güey. Sigue cambiando, sigue cambiando una y otra vez, güey. ¡F***ing go, güey! Excelente trabajo, güey. De verga, ya ganó, güey. ¡One v one! Eso, regu, cárgala, güey, cárgala, güey. Como si fuera una nerf. ¡Chaqueteala, güey! ¡Chaqueteala y hace más daño! ¡Chaqueteala, chaqueteala MP40, padre! ¿Vean? Ya vieron como la caricia, güey. ¡No, regu! ¿En dónde he visto esto antes? ¡Padre! ¡Guau! Esto se va a poner fe. ¡No, regu! ¡Está entorado! ¡Ah, no, padre! ¡Ah, no, ve! ¡Retíralo a dicho, güey! A los otros streamers también les pasan cagada, güey. Retiro, lo ha dicho Regu, te amo, no mames. ¿Qué perfumis tú? ¿Qué pedo, güey? No mames, me mataste por la espalda, perro. Me echaste la sal, perro. La meta sí, güey. Me echaste la sal, perro. Era mi intención, güey, que te cargará la verga, güey. Me echó padre. No mames, güey. ¿Qué pedo con el Regu, güey? Explícito 2.0, güey. ¿Qué veo? ¿Un rival? No, güey. Le eché la sal, güey. Le eché la sal. Andaba acariciándole mp40, cándole. Sacándole brillo, güey, cargándola. Y miren lo que le pasó, güey. No la pudo vaciar, güey. Fue karma por faltarle el respeto a usted, padre santo. Fue karma por faltarme el respeto, por dispararme por la espalda, güey. Fue karma, güey.